Se buggeó, se me trabó Se me trabó, sí a mí también Ah, sí, como si estas cosas pasaran Esto es puta mierda Estoy matando a tres güeyes aquí Su puta madre, güey Estoy con la de Sweet dreams are made of dreams Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Ya viene tu compa Nos perdimos de un lado por aquí ¿Cuánto no? ¡Eh! ¡Me está infando el best boss! ¿Cuánto? ¡No se mara! ¡A huevo! ¡A que hay un güey! ¡A que hay un güey! Se trata de ruedas, se trata de ruedas No hay salida, no hay salida No hay salida ¡No mames, cabrón! ¡No revienes! ¡No es este güey! Estoy atrás ¿Dónde está el güey? ¡Ah, ya lo mataste! ¡Pues sí güey! ¡No mames! Sí Pensé que estaba aquí adentro, güey Muerto ¡A huevo! El chivote está bien escondido Hay gente enfrente, ya casi en el tombo Está ahí en la ventanita de aquí enfrente La tiré abatido, abatido Bueno, 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 vamos a rushear más ¡No mames! ¡No mames! Sí, ya vi Lo tomé Vamos a revivir, vamos a revivir Se peló, se peló el puto madrid Puta, sabía güey, de la torre hay puto un puto sniper, Fer Estoy acá atrás, en la puerta de acá atrás, a ver si te puedo marcar, estoy entrando en la casa No hay nadie aquí dentro Parece ser que no hay nadie ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Aquí uno! ¡Voy, voy! Tu casa, cabrón Buena, güey ¡Vamos! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro primo! ¡Aquí atrás de mí! ¡Venga, le llevo para atrás! ¡Venga, le llevo para atrás! Matido Espérate, espérate, espérate ¡Ah, güey! ¿Valió la pena? ¡Ha valido cada maldito segundo! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡El mismo sniper de hace rato, güey! ¡Está retando al alfa! ¡Esta puta madre! No se cansa de darme, güey Güey, es que le salí por atrás y me apendejete, empecé a disparar a ti, güey No había dado cuenta Ahorita que tumbaste este güey Sí, güey, pero déjame agarrar un pinche franco, primo Hay que agarrar el armamento, güey, hay que agarrar el armamento ¡Abatilo a su casa! ¡Bueno! No manches, primo, soy una bestia con el franco No, ya es un problema, güey Ya están cerca de mí estos putos Sí, sí, te amamaste, güey, tumbándolo Traen go ustedes tu... ¡Oh, liquidación, liquidación, Fer! ¡Oh! ¡La rifaste, Fernando! ¡No! ¿Sí lo alcanzaste a comprar? No ¡Shale! Ni pedo, ni pedo ¡Ah, pues no mames, si quieres comprarlo, pero tienes 22 mil! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿De dónde? ¡Sí! De la torre, primo ¿Me revivo o bajas? Revivete Ok Es que me están viendo Necesitamos movernos ¡A la de ya! Puta, no compré más que ahora soy un pendejo Tu casa, cabrón Buenísimo, Fermo ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Sí, sí, avanzamos! ¡No mames! Me tomó Me tomó otro, wey A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente Puta madre Caí acá porque según yo había algo chingón y pura mierda Deleteadísimo Está deleteadísimo, eh ¿Me mataste? Muerto Pero mejor sin placas el perro Tengo aquí dos, primo Déjame, pongo una placa aunque sea... Espérame, aguantas, aguantas, en lo que me las pongo Ya... Estoy sacando... Les voy a intentar dar la vuelta, eh Por acá, Taras Me están dando la vuelta a mí Acabé, pero... Yo les estoy dando la vuelta Ahí tengo uno de frente Tu casa, los dos A eso se le llama estrategia No mames, la huevo, le hay unos botazos acá, pero... Uff Buenas armas que dejaron, eh Los culitos Mira, trae la kilo, esta está chingona Que si están buenas sus armas, wey, pero no hay como... Como la de... Ah, si te alcanza? No mames, soy un pendejo No la barrigas Y compro otra cosa primero No mames, no hay como... Ya viste la zona, vamos No mames, puta madre Es que cuando salía así arriba, wey Pero... Estaba en la caja de... ¡Bumiche de chingada, wey! Perdón Ahí caíen varias cajitas La otra caja... No mames, nos tocó bien lejos, wey Cien metros... Bueno, casi doscientos metros Pero Alberto, ¿dónde está, wey? Está en medio... Está en... Literal en medio de todo Sí Pero tú tienes un chingo, wey ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? Sí ¡A la barriga, wey! ¿Qué te dice? Ya me mataron Acabo de comprar el auto revivir Y ya me mataron Puta jugadísima que hicimos, neta Qué puta jugada acabamos de hacer, wey Técnicamente no hay nada de malo, no? Pero pues como que algo no cuadra, no? Qué puta jugada nos acabamos de hacer Estuvo buena, eh Estuvo buena No mames, wey Que voy a esperar a que caiga Porque si no me va a quebrar luego, luego Y... ¡Caio, wey! ¡Taca, taca, 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 taca ¿Subimos? 11 metros Están aquí, Fer, están aquí, están aquí, están aquí Están arriba, creo Sí, deben de estar arriba O intentamos subir, wey A ver si están volteados ¿Crees? No creo, eh Están aquí luego, luego, están aquí luego, luego Sí, 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 ahí están, no, no están volteados Vámonos, 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 dale, subimos, 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 subimos ¿Ahí están? No, wey Están abajo, están abajo, están abajo Ahí va, ahí va, ahí va Hijo de su puta madre, se me peló, wey, el hijo de perra Bajo, 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 para que te quedes aquí arriba por la zona Aquí está un wey, eh Abatí ahí un wey Ahí está Kiefer, el wey que abatí Lo volví a tomar Ah, se le dio el culo Y lo volví a tomar ¡Ah, se lo mató! Espérame, estoy poniendo Muerto, muerto, maté uno, maté uno, maté uno ¡Buen intento, baboso! Acá también maté, acá también maté ¿Voy a cuidar? Era su compa, mató, está su compa 19 metros, aquí hay un wey Ahí hay un acuatrimoto, tiene que estar ahí Prima, aquí hay una máscara Voy a tener que avanzar, Fer Aguántame, avanza, avanza, avanza Aquí hay la azotea donde maté al otro wey Estoy en la azotea donde maté al otro wey, Fer Aquí ando, primo, aquí ando, aquí ando Ok, 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 ok Aquí estamos muy bien No, primo, creo que están abajo de nosotros Creo que sí, porque no Acá nadie se mueve Acá nadie se mueve Sí, están abajo de nosotros, sí Tienen que subir Acá está, sí, sí, 13 metros, aquí Creo que hay otros weys ahí, Aguas Se están dando, se están dando Que se den, que se den, que se den Puta madre Avanzo yo a la zona, Fer Y te quedas tú afuera? Me puedo quedar un poco afuera, eh Yo no tengo nada O sea, ya cuando ya esté muy cerradita, no? Buena? Ah, yo trabajo, primo Está aquí abajo, justo aquí abajo Te dije ¿Sabes qué? Avanza, avanza, no, no Para acá no nos va a dar Déjame, subo, déjame, subo Vale Se va a morir Si no tiene Ya estoy aquí, ya estoy aquí, no lo veo Está aquí, está aquí en la esquinita ¿Lo escuchas? Porque yo no lo veo No, pero tiene que estar ahí, primo Tiene que salir de algún lado ¿De tu lado o del mío? Estoy viendo acá, estoy viendo acá No lo veo, eh No sale, se va a morir No mames No mames, que pido, wey El guanda mal ¿Dónde está, Fer? ¿Qué veo con este, wey? Wey, dónde está? ¿No salió? Me voy a meter, me voy a meter a la casa, Fer No, 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 no Ah, sí, 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 sí Está acá, está acá, Fer, está acá, wey No manches, ¿sacero se fue? Ahí está acá, 19 metros Está abajo ¿Sabes qué? Hijo, es que lo tenemos que agarrar entre los dos Porque si queda uno contra uno, nos va a chingar La zona, Fer, la zona ¿Bajo, Fer? No, 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 espera, espera Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sí, te lo quedas Tu casa, cabrón Vámonos ¡A huevo!